Me llamo Alex y vengo de Barcelona. Buscaba un sitio donde pueda tener paisajes como los que estoy viendo aquí, naturaleza, animales, algo totalmente diferente. Y que bueno, que todo el mundo al final, cuando ve documentales, cuando ve vídeos sobre Australia y sobre este país, pues como para no elegirlo. ¿Cuál fue un poquito diferente porque yo vengo con Tane y con Paula y ellas ya lo tenían todo hecho y yo mi decisión fue después del COVID y tal y lo mío fue un poquito más rápido. Sinceramente, yo no lo he elegido, pero lo hubiera elegido. Yo hubiera dependido de mí y yo creo que lo hubiera elegido. Hubiera estado antes de Byron y por lo que conocíais, había un poquito quizás Melbourne por el estilo de ciudad, pero al final creo que he acertado. Creo que he acertado porque me encanta. Muy bien, muy bien la verdad. La primera semana estuvimos juntos en un grupo, ahora nos han preparado dos clases. A ver si vienen más alumnos y tal, pero muy bien, los profesores son muy enrollados. Nos obligan a hablar en inglés, que quieras o no, te haces. Porque al final también yo al venir con dos amigas conocidas, se me hacía raro hablar en inglés con ellas y tal. Y ya te digo, el ambiente es todo, no sé, se respira un buen rollo y está muy bien. Nos dicen que tuvimos bastante suerte porque nos salió un anuncio de, sin aún tener trabajo, nos salió un anuncio de una casa ahí en Lili Pili. Pudimos ir los tres, que quieras o no, pues mira, venir con tus amistades y poder conservar la vivienda juntos y tal. Fue bastante rápido, entonces eso nos obligó un poquito a buscar trabajo. ¿Qué tal cómo estarán las cosas? Es facilísimo, tanto como si quieres echar currículums, como si utilizas Facebook o Gumtree para buscar empleo y todo bastante rápido. Estoy haciendo dish washer, fregando platos. Que bueno, fregando platos realmente les doy un agua y lo que yo luego es encargarme de la máquina de lavavajillas. Ayudo un poquito ahora en cocina, ahora que mejora un poquito más el inglés y me he soltado un poco más. Y gano alrededor de unos 25 dólares la hora. Muy bien, para ir tirando con lo que tengo de ahorros y para mi día a día aquí con lo que pago de alquiler y tal. Me da para 20 horas que realmente ni me estreso. Y estoy muy bien, ya te digo, estoy muy bien. Los festivos pagan más, no en mi caso porque a mí me van a cenar siempre también. En la pizzería puedo elegir a la carta lo que quiera. Y los festivos de public holidays, ¿no? Se llaman. Entonces ya también pagan más. Aún no he llegado ese día pero ya me han dicho que pagan más. Y no, muy bien, muy bien la verdad. Voy muy a gusto a trabajar. Yo he sido de esas personas que al no haber decidido yo 100% me he unido yo a un viaje en un sitio donde yo quería venir. Yo tuve muchas dudas, tuve muchas dudas. Y cuando llevas aquí una semana y ves el ambiente que hay y las facilidades que tienes en todo y sales a la calle y aunque sea de casa al trabajo, el ambiente que se respira y la gente te saluda por la calle y para aprender un idioma, que es genial. Es genial.